En este video vamos a ver cómo crear una tienda en línea en menos de 15 minutos de las mejores maneras posibles, cómo tener una tienda en línea en Shopify donde vamos a vender productos de diferentes maneras, principalmente por medio de print on demand o sea, cómo colocar productos con nuestros diseños, marcas que ya están en Instagram canales de YouTube que se enfocan a un nicho, todo el mundo puede monetizar eso creando una tienda donde tienen productos diferentes, que es lo que vamos a utilizar productos que no son simples como simplemente una camisa o simplemente una gorra vamos a explorar un montón de productos donde hay más oportunidades porque tenemos menos competencia y si creamos diseños muy atractivos es fácil venderlos alrededor del mundo simplemente lo que requerimos es saber venderlos por medio de una audiencia por medio de Instagram, de redes sociales, que ese ya es otro tema les recomiendo también suscribirse al canal, siempre estoy hablando sobre estos temas cómo hacer dinero por internet, maneras de monetizar internet en general entonces empecemos de una vez, creemos una tienda de Shopify utilizando el menor presupuesto posible que sea de la mejor calidad posible con excelente conversión de ventas bueno, para iniciar tenemos que ir a Shopify la versión en español si desean, la versión en inglés, lo que ustedes prefieran nos ofrecen 14 días gratuitos para poder utilizar, crear, configurar toda la tienda sin necesidad de pagar nada para empezar, colocan el correo, empezar, colocan también la contraseña obviamente luego el nombre de la tienda, que obviamente tiene que ser igual al dominio que ahorita vamos a ver cómo compramos el dominio que significa que va a ser el nombre que va a aparecer aquí arriba o sea el nombre de la tienda tienda online 123, un ejemplo obviamente ustedes tienen que pensar mejor en lo que va a ser el nombre de su tienda preferiblemente algo relacionado a su nicho tienen que llenar el formulario no hay ningún problema, ninguna opción les va a traer ningún tipo de beneficio distinto aquí la tienda es para nosotros entonces en este caso no hay que seleccionar esta opción avanzamos a siguiente es importante obviamente llenar toda la información esto es el nombre de ustedes nombre, apellidos, la dirección donde se encuentran no importa el país donde estén coloquen la información de la mejor manera posible el número de teléfono y si ya tienen un dominio lo colocan en esta sección bueno, se colocaron toda la información avanzan y ahora sí ya estamos adentro de lo que sería el backend o sea la parte administrativa de Shopify primero, vayamos a lo que es la tienda online en esta sección podemos escoger el team o sea, al diseño que nosotros queremos Shopify nos brinda temas gratuitos podemos utilizar estos son excelentes no hay que gastar dinero en un tema caro un tema especializado uno de mis favoritos son The Boot el que ya trae Shopify es muy bueno Supply es bastante bueno también Minimal es muy bueno también pero mi favorito es Brooklyn si quieren pueden utilizar cualquiera de esos cualquiera de los otros dependiendo de su nicho por ejemplo en maquillaje esto funcionaría bastante bien en el caso de hoy vamos a crear este ejemplo basado en un nicho de naturaleza de paisajes diferentes lugares personas que le gustan ver todos estos tipos de mercadería que muestran sol nubes áreas verdes árboles y todo eso voy a crear una tienda enfocada en eso obviamente lo ideal es tener un Instagram un canal de YouTube unas redes sociales enfocadas a dar valor sobre eso información sobre eso y vender productos relacionados a eso entonces tenemos aquí lo que es el tema nos muestra dos opciones pueden elegir la que ustedes prefieran le damos agregar Brooklyn y nos configura de una vez el tema o sea la plantilla con la que vamos a trabajar para poder completar la página poder personalizarlo donde le damos a la opción de personalizar nos va a enseñar la plantilla como está actualmente no hay productos no hay nada de información por lo que vamos a ir a conseguir imágenes relacionadas a nuestro tema existen muchas páginas para conseguir imágenes de calidad y gratuitas pero una que les recomiendo es onsplash.com una vez que están en esta página pueden buscar si desean aquí arriba o ir viendo abajo las opciones que ya tienen ellos pero si no pueden venir acá y empezar a buscar para el nicho de ustedes voy a buscar lo que son bosques forest y voy a seleccionar esta foto como ven es gratis de utilizar podemos bajarlo pueden bajar más imágenes si desean no es necesario tener que saturar la página con un montón de diseños diferentes como ven la página se divide en diferentes secciones encabezado imagen contexto que es esta sección de arriba en el medio las colecciones donde van los productos imagen contexto como una imagen que queremos tal vez presentar como principal más diapositivas información encabezado es esta área si tienen un logo pueden colocar aquí el logo pero no es tan obligatorio si tenemos un buen diseño limpio de la página podemos seleccionar que el nombre de la tienda aparezca a la izquierda aparezca en el centro todo esto es preferencia o podemos cambiar esto por un logo personalizado yo les recomiendo ir a páginas como canva.com y aquí crear un logo rápidamente con muchos diseños diferentes tipografías también pueden ir a páginas como taylor brands y aquí colocan su nombre y esto les va a diseñar logos a muy bajo costo que pueden utilizar para su página por menos de 10 dólares colocan el logo acá donde dice seleccionar imagen y pueden colocar aquí el logo de su tienda pero también pueden dejar el nombre de su tienda y no hay ningún problema en hacer eso tampoco entonces por ahora vamos a dejar esta sección aquí así como está está bien una vez que le dan guardar van salvando cada cambio en la sección de imagen con texto aquí viene siendo lo que es el slider podemos colocar varias imágenes para que vayan cambiando de una en una no es necesario a veces simple es mejor yo voy a colocar lo que es la imagen que bajé de la naturaleza esta tienda me permite abarcar un nicho para ya sea diseños y mercadería relacionado a la naturaleza pero también puedo aprovechar un nicho de personas que eventualmente quieran comprar productos relacionados sobre montaña sobre productos relacionados a las afueras tiendas de campaña y todo eso entonces es una tienda que aunque es un nicho específico también es bastante general y me permite abarcar diferentes estilos de productos y si están empezando yo les recomiendo que utilicen nichos de esta manera como ven aquí la imagen calza perfectamente bien es una imagen limpia atractiva de alta calidad como queremos que la imagen aparezca yo la voy a colocar en el medio imagen con texto podemos poner la información de la tienda como por ejemplo para amantes de la naturaleza es algo general que a la vez funciona perfectamente bien para todos los productos que se van a vender queda a decisión de ustedes podemos crear un botón que diga inmediatamente comprar apenas las personas ingresen a la página van a ver la opción de comprar el botón va a dirigir a una sección de productos como aquí podemos seleccionar que vaya una página específica que aún no la hemos creado pero definitivamente vamos a tener una colección de diferentes productos entonces podemos seleccionar productos y este botón comprar va a llevar inmediatamente a esa sección le damos salvar como ven la página cada vez va teniendo más sentido y a la vez es bastante simple si queremos cambiar colores que es lo que les recomiendo principalmente los colores es lo que debería ir acorde al nicho no es tan importante tener una página súper extensa o súper larga es más importante que sea atractiva simple elegante y con colores que si realmente vayan de acuerdo a las personas que van a visitar nuestra página venimos a los botones y buscamos un verde que sea atractivo un verde tampoco muy chillón muy feo pero un verde que sea atractivo podemos hacer que aparezca en diferentes lugares todos los botones van a tener un color verde todo esto se puede modificar a gusto de ustedes esta es una plantilla muy fácil de modificar pueden cambiar colores entonces eso lo dejo a decisión de cada uno lo que vamos a hacer ahora es importar productos para que tengan una idea venimos a aplicaciones y la aplicación que yo les recomiendo el día de hoy se llama WC Fulfillment como van a ver en un segundo aquí podemos buscar la aplicación simplemente colocando WC aparece inmediatamente el nombre es una que yo recomiendo yo la utilizo para vender diferentes productos de print on demand productos a audiencias de una tienda de un nicho específico que las he crecido por medio de Instagram principalmente y coloco add app una vez que le damos add app se agrega inmediatamente a nuestra tienda en línea le damos instalar aplicación instalar app y ahora vamos a darle crear un producto una de las ventajas de esta aplicación es que tienen productos únicos que no se venden comúnmente en el mercado y eso es lo que queremos porque tal vez ya existen muchas tiendas en línea que lo que están haciendo es tratar de probar productos tratar de vender diseños en una camisa o en un hoodie en un sweater en una gorra nada más pero que tal si vendemos también en mantas mantas de este estilo también en leggings en relojes todo esto es lo que hace la diferencia ellos se encargan de crearlo de imprimirlo y de enviarlo a los clientes entonces hoy vamos a hacer un reloj seleccionamos la opción de reloj ellos nos brindan un file y en ese file vamos a colocar el diseño si no tenemos un diseño ellos mismos también nos dan la opción de conseguir diseñadores si ustedes no tienen ningún diseño aún pueden simplemente venir a WC Fulfillment a la aplicación que ya tienen instalada en Shopify y una vez que le dan a la opción de WC Fulfillment vienen aquí donde dice Hire Designer ellos nos ofrecen diseñadores que trabajan con ellos por medio de páginas como Fiverr y Upwork diseños que yo he pagado simplemente 20 dólares y me ofrecen excelentes diseños entonces pueden utilizar eso en mi caso vamos a utilizar un diseño ya creado anteriormente una vez que está listo tengo una imagen que puedo simplemente subir en la aplicación y la misma aplicación se encarga de crearme el producto ahora este producto que está acá ellos se encargan de imprimirlo colocarlo en sus productos diferentes relojes diferentes opciones para los usuarios y ellos se encargan de distribuirlo en el tiempo específico ellos se encargan de que llegue en buena calidad podemos colocar inclusive stickers y todo en nuestra marca ponemos los precios obviamente si el producto cuesta 21 dólares queremos obtener un beneficio doble más o menos tal vez unos 42 dólares pero una vez que está listo el producto y ponemos la información obviamente esto es simplemente una idea la idea es colocarlo con mayor información el compare price va a ser un precio mayor para que genere necesidad de compra para que las personas tengan una oferta se compara con un precio mayor le damos a aceptar a todos los puntos y una vez que está todo aceptado nada más lo publicamos en la tienda y tara ahí está un producto que hemos agregado a nuestra tienda ahora tenemos que encargarnos de promocionarlo y que se venda obviamente después de que se vende la misma página de Shopify nos permite mandar las órdenes a la aplicación y ellos se encargan de distribuirlos nosotros somos unos intermediarios unos marketers unos vendedores que sabemos cómo llegarle a un nicho específico esa es nuestra tarea Shopify la aplicación se encarga de crearlo y distribuirlo ahora podemos ver ya el producto adentro de la página y podemos colocar la descripción siempre dando la mejor información de lo que realmente ofrece el producto tiempos de entrega y todo eso tamaños es importante colocarlo siempre acá ahora otro punto importante son las páginas queremos tener diferentes páginas principalmente para que las personas puedan guiarse alrededor de nuestro website las principales son contacto creamos la página creamos otra preguntas frecuentes que pueda tener el cliente pueden colocarlo así ahí vamos a responder todo tipo de preguntas ya sea sobre si hay retornos cuánto tiempo dura el paquete en llegar la calidad del producto qué tipo de productos hay todo eso se encarga WC Fulfillment la aplicación se encarga de resolver que no haya problema con eso pero nosotros somos los intermediarios como ya les mencioné entonces el servicio al cliente recae en nosotros tenemos que contestarles estas dudas y la otra muy importante es el tracking los clientes normalmente mandan correos averiguando sobre por dónde se encuentra su paquete si les ofrecemos una sección en la página y el tracking number que se encarga de enviar la aplicación de WC Fulfillment ellos pueden en nuestra página ver por dónde va el producto y eso remueve un montón de servicio al cliente puede ser tracking puede ser rastreo del paquete como ustedes quieran llamarle muchas personas entienden que tracking es para el producto en lo que es tracking podemos incluir aplicaciones que le permitan al cliente en la misma página de nosotros colocar su tracking ID el número del tracking ya sea de que se envía por DHL por ePacket por lo que sea que se esté enviando alrededor del mundo pueden colocar ese número acá y van a saber por dónde va el paquete o esta opción es simplemente un clic que coloco en la página que tiene la misma funcionalidad una vez que está en vivo podemos ver la página y ver que ofrece el mismo significado pueden colocar esto ya sea si su nicho es en inglés o en español recuerden hacerlo dependiendo de su nicho y una vez que ya tienen esto acá los clientes van a darle clic a esto y pueden venir a esta página a colocar su ID aquí colocan el ID y ellos van a saber por dónde va su paquete y ahora que ya tenemos las páginas listas vamos a crear un menú el menú es donde las personas van a poder ver apenitas llegan a la página las diferentes opciones que les brinda el website simplemente venimos aquí a tienda online a la sección de navegación aquí vamos a crear el menú ellos van a ver diferentes pestañas con la información que probablemente van a estar buscando que son las páginas que ya creamos le damos a la opción de agregar menú menú principal y le damos agregar un nuevo elemento estos elementos son las páginas que ya creamos ponemos el nombre de la pestaña que se va a llamar contacto y agregamos la página contacto agregar hacemos lo mismo con los otros preguntas frecuentes y el enlace va a ser la página de preguntas frecuentes le damos guardar y ahora sí podemos agregar eso en lo que era en la tienda online en la sección de personalizar podemos agregar que el menú aparezca también en nuestra página web actualmente tiene este menú que es el que vamos a cambiar simplemente en la sección de encabezado le damos clic y bajamos a la opción de menú ahora le damos a la opción de change cambiar entonces vamos a seleccionar el menú que queramos que es menú principal el que nosotros creamos y como ven ahora están nuestras pestañas contacto preguntas frecuentes y tracking recuerden llenar contacto con su contacto ponen su correo número de teléfono la información de la empresa la información de donde ustedes quieren ser contactados un correo gmail un correo un dominio le damos guardar como ven ahorita solo tenemos un único producto en la página pero la idea es llenar la página con varios productos del nicho que queremos para empezar a venderlos no hace falta tener cientos de productos solo tener unos tres es más que suficiente para empezar a promocionar la página por medio de las redes sociales ahora el otro punto que quería comentarles era el dominio para conseguir un dominio pueden venir a tienda online sección dominios y van a comprar un nuevo dominio obviamente tienen que comprar un dominio que sea limpio igual al nombre de su tienda que se llame naturalezalive.com por ejemplo está disponible ¿por qué naturaleza live? no sé es una combinación entre español e inglés que me pareció divertida a las personas se le van a grabar poco a poco en la cabeza y algunos van a entender dependiendo del nicho si es en inglés o en español ustedes verán pero esta opción está disponible y la pueden comprar solo por 14 dólares al año le dan comprar eso sí ponen toda su información y van a ser dueños de eso y les va a aparecer aquí en vez de myshopify.com el nombre de su tienda .com y es fácil es simple pueden tenerlo y ya tienen la tienda creada y ahora como última parte va a ser la configuración nada más vienen a configuración de la tienda esto es como parte importante de lo que es toda la sección administrativa muy importante los proveedores de pago cómo le vamos a cobrar a los clientes muy importante utilizar Paypal pueden utilizar dependiendo del país donde están Paypal y otras opciones si están en Estados Unidos pueden utilizar Stripe Shopify se los muestra todos acá ustedes simplemente los activan les muestran paso a paso cómo activar Paypal para colocárselo a los clientes en el proceso de checkout con tarjetas de crédito pueden utilizar dependiendo del país otras opciones en mi caso permite tu checkout pero si se abre una cuenta en Estados Unidos por medio de un LLC que es un poco más complejo pueden utilizar Stripe también eso sería amigos espero que les haya gustado el video pongan esto a prueba creen su tienda en línea empiecen a crecer una audiencia empiecen a hacer otros pasos importantes para hacer este negocio rentable o sea aparte de crecer la audiencia crear una base de datos email marketing es súper importante tengo un video sobre eso también que les voy a dejar abajo descarguen mi ebook sobre 6 pasos para monetizar internet 6 pasos para generar ingresos online les recomiendo ahí van a aprender mucho unirse a mi grupo de negocios en internet que les dejo abajo en Facebook los fundamentos es crear una marca una audiencia fiel y ofrecerles algo que ellos desean eso es básicamente cómo se hacen negocios por internet entonces espero que les haya gustado este video les recuerdo suscribirse al canal dejarme un like comentarios dudas todo eso abajo y nos vemos en un siguiente video chao amigos chau